Ahora que te das vengo a decirte que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé, si alguna vez te lastimé, si fui un tonto yo lo sé Ahora que te das siento morirme, espera un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más y así seré tú y yo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame, te quiero no regresa por favor vuelve otra vez Perdóname, abrázame, no quiero más perderte sin tu amor que voy a hacer No puedo estar sin ti, no mi amor, no todo Ahora que te das siento morirme, te quiero más perderte sin tu amor Perdóname, espera un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más y así seré tú y yo nomás Perdóname, 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 abrázame, no quiero más perderte sin tu amor que voy a hacer Perdóname, 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 perdóname